También es el mar, ya viviré en tu confianza Pero el amor que nos llega, debe ser de guerra Y defiende a su causa, y no te digas tu cuerpo Hermano y seré con mi amor, y no puedo ser Se quejó la vida, se fue tu esperanza Vivo su serimiento, pero en el sangre Tan solo me da el recuerdo Se lleva mi tiempo a ser, pero no suena Se quejó la vida, se fue tu esperanza Vivo suimiento, por el sangre Ahora igual no es Es la parte de disculpado que viene ahora que me gusta Que tenga la vida, don Martín Tu amor es como tu vea, que se va y regresa Tu amor es un rompecabezas Que yo no puedo resolver Que le falta mi piel, que ha fallado De que si no me sonrisa, yo no le he arrepentido Tu amor es un rompecabezas Perdón, mi vida de mi vida Ay, Dios Tu amor es como tu vea, que se va y regresa Tu amor es como tu vea, que se va y regresa Tu amor es como tu vea, que se va y regresa Que yo no puedo resolver Porque le falta pieza Yo sé que estás enamorando Que tú no quieres Que yo no me va y regresa Déjame querer Déjame amar Déjame amar Déjame amar Déjame amar Déjame amar La canta Кстати Me dice que ya no me quieren Que no puede más Hay Pero yo sé que estoy con mucho Porque te enamorás Es así cuando muras Y me da una canta Me dice que ya no me quieren Que no puede más Oh Pero yo sé que estoy con mucho Porque te enamorás Y mira Rebojo una canta Me dice que ya no me quieren Que no pueda más Pero yo sé que estoy con mucho Porque te enamorás A ver, brillar los oditos A ver, brillar los oditos Y como el que no quiere la cosa Y sigue buscando el negrito A ver, brillar los oditos A ver, brillar los oditos Y como el que no quiere la cosa Y sigue buscando el negrito ¡Epa clave!